Hola a todos, soy Lo siento mucho gente Seguro que más de uno se ha asustado Alguno a lo mejor se lo ha olido, pero estoy seguro de que la mayoría Os habéis asustado Veréis chicos, revisando mi canal de Youtube, si lo miráis Y si no, no os preocupéis porque os lo pongo en pantalla ahora mismo Como podéis ver, antes de subir este vídeo tenía exactamente 665 vídeos subidos Lo cual quiere decir que este vídeo que estáis viendo ahora mismo Es el vídeo número 666 de mi canal Así que, lógicamente, debía preparar algo especial para esto Así que aquí lo tenéis, un suculento screamer Y después se vendrá un vídeo de un videojuego de... No es exactamente de terror, pero bueno, me han dicho que está chulo Así que lo jugaremos también Y ahora sí, no os preocupéis Esto no era ningún clickbait Aquí tenéis, como os he prometido Las fotos de cachorritos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!